Son las 6 y media de la mañana, tenemos el viaje para coger y estarne ahora, así que nada. A Virgo a coger el avión, luego a Madrid y enseguida nos ponemos a entrenar. Tenemos a una campeona de Europa. Es que tonta, pensaba que ya está andando. Ya hemos llegado a Madrid. Aquí es donde descansamos. Ahora cambiarnos y nada, comer un poquito y luego a la tarde entrenamiento. Ya cambiadas, así que... Nos vamos a comer para luego entrenar. Estamos en la ciudad deportiva. Tengo un hambre. Tengo mucha hambre. Me ha hecho que no, que sí. ¡Sí! A ver... Very quiet. No hay reacciones y esas cosas. ¿De dónde vamos? A entrenar con este calor Nos vamos a quemar Y a poner morenitas Estos bodis Hemos terminado de entrenar Primer día super superado Superado, le han parado el penalti Yo he parado uno Mira tío, la madricha En sí lo he tirado bien Y luego lo he tirado al medio Pero he marcado gol Vamos Saludad al blog ¿Qué soy? Saludad Saludad Mandad un beso Estamos viendo a la absoluta Cuálate tú Cuálate tú Cuálate tú Te daré fotos de mi ciudad con Jelena El primer día superadísimo Y no, las sensaciones se me encuentran La verdad Una es una prueba Otras más tranquila en la mañana Pero luego entrenamos todos Y un nuevo día A descansar Y a dormir Que ha sido un día largo De viaje Y de volver a viajar a todo el mundo Y nada Mañana nos vemos Segundo día ¿Qué vamos a hacer hoy? Soni, ¿queremos decir algo? Os queremos ¿Nada? Un poco de rueda de pase Luego Un ataque de defensa Y luego un partido Muy bien ¿Estás preparada para perder contra mí? Sí, es verdad No etme Sí, es verdad ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Hola, buenos días Buenas tardes ¿Dónde estábamos, Esther? Estamos en Cuba ¿Qué? 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 Flow 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 Gracias. Gracias.